La inversión directa de Alemania en China casi se duplicó en el segundo trimestre de 2024, ascendiendo a 4.800 millones de euros. En el primer trimestre ascendió a 2.480 millones de euros. Los analistas afirman que el fuerte impulsor inversor de Alemania en China durará durante todo el año, ya que los fabricantes alemanes de automóviles, Volkswagen y BMW, tienen previsto enviar más de 2.000 millones de euros para construir bases de fabricación en China. A pesar de la estrategia alemana de reducción de riesgos, el país representa la mitad de toda la inversión de Europa en China. La estrategia insta a empresas a diversificar sus cadenas de suministro y el origen de sus exportaciones, reduciendo la dependencia del mercado chino.